Uy, rápido, wow, que doble play acaba de pasar, uy, definitivamente está más fácil tirar en el juez, ey, 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 no me agarré así, no me agarré a mi esposa así, yo soy fresco, bienvenido a otro episodio de su preferida, mi esposa, digo no, bienvenido a otro episodio de la traca señores, en el día de hoy estaremos debutando y yo sé que ustedes están desesperados igual que yo de ver ese del view, como vimos no lo fue muy bien en los tryouts, pero aún así la gente y los scouts seguían mirando y todavía la drafearon, yo pensaba que no la iban a drafear, pero no drafearon y nos drafeó Boston, entonces estaremos jugando para Boston y tratando de llegar a la grande liga y después ganar una World Series con mi equipo, así que vamos a ver cómo le va a mi esposa hoy en su primer juego con Boston, ok, vamos arriba, ya no están hablando, vamos a ver qué dicen aquí, cómo te sientes tu primer día en el trabajo, vamos a decirle algo bacano, vamos a decirle que nos sentimos muy nerviosos y que no sabemos cómo nos va a ir, pero estamos ready y que obviamente no queremos dañar esta oportunidad que nos están dando, vamos arriba. Dice Mía, yo entiendo, pero trata de tratar este juego como cualquier otro juego que has jugado, que es lo que más te preocupa, que lo que me preocupa es si vamos a dar un hit o si vamos a hacer la jugada, porque básicamente nos traía, nos fue muy mal y apenas dimos un hit, bueno, apenas dimos dos hit, pero la defensa estuvo muy mal, le hicimos muchos errores, eso es lo que vamos a decir y ya. Bueno, Mía dice, tal vez lo haces, tal vez tú no lo vas a hacer, pero recuerda que eso solamente es un juego de 138 juegos que vas a jugar. Ya tú ganaste porque como quieras tú estás ya en la liga, ok. Tienen a la traca bateando cuarto bate, tiene la estrellita de Superstar, cuarto bate y segunda base. Wow, ni a mí cuando me trafieron me ponían tan de cuarto bate, me ponían segundo y tal vez tercero, pero cuarto bate, cuarto bate de poder. Estaremos jugando contra Hartford, Yardgoods y obviamente nosotros somos los Seat Dogs. Estamos en AA y debutando, la primera mujer en debutar en cualquier... La primera mujer en debutar en un juego de LMOV, ya sea Mano League, pero es LMOV. Corredor en primera, tenemos chance de aquí de un doble play, vamos a ver qué pasa aquí. Por aquí, tírala aquí, la tengo. Buena, primera asistencia, doble play, todo bien, estaba preocupado yo. Estaba preocupado, estaba preocupado, pero todo funcionó bien. La traca llegó a la base como tenía que llegar, el sobre todo la pasó bien suavecito. Yo tiré bien, y ahí los nervios se bajaron un poquito. Ay, papá. Corredor en tercera y primera, no hay AA. Ay, Dios. Change up, esa era para sacarla. A ver qué puede pasar aquí con estos corredores. Tenemos que por lo menos bajar uno, es el trabajo de nosotros. No, picheo, en caso si me están preguntando o si no saben. Patazo de fajo y casi me llevo el corredor de tercera. Primera mujer en jugar pelota. Bueno, el primer ponche del día. Ok. Tenemos una jugada hecha en segunda. Estoy bien, eso es lo que yo tenía que ser preocupado. Yo sé que el bateo va a venir. Vamos a la segunda. Estamos empatados, uno a uno. Patazo de Alshior de nuevo. Oh, no, tercera base la tengo. Tiramos y completamos otro doble play. Muy bien. Estamos tirando bien, es solo mi preocupación. Yo sé que el bateo va a llegar. Yo sé que el bateo va a llegar. Ahora ellos se fueron por una encima de nosotros. Tres y dos el conteo para el bateador. Aquí la tengo yo, de frente, suave. Y estamos tirando muy, pero muy bien. Creo que está más fácil tirar ahora, no sé por qué, que no tryouts. No tryouts estaba súper, súper hard. Ahora está como un poquito más fácil. Uy, buen, buen, buen foul. Tiene poder. Tiene confianza, hoy. Tiene confianza, hoy. Vamos a ver. Uy, tiene confianza. Sigue así, sigue así. Sigue peleando. Uno y dos. No te ponches, por favor. No te ponches. Bien. Yo creo que ella tiene miedo de poncharse. Por eso es que no está batiendo como ella. Cuando ella dé su primer hit, ya se le va ahí todos esos nervios. Está enseñando que tiene buen ojo. Una disciplina. Aquí está el primer batazo. No. No, 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 no. Tenemos que dar hit. Necesitamos un hit. En el primer juego, mi meta es dar un hit. En mi segundo juego, mi meta es dar un hit. Tenemos que lograr esto. Vamos arriba. Corredor en primera y segunda. Corredor en primera y segunda. Hay un... No, no. Hay un out. Sí, hay un out. Vamos a ver. Ok. De nuevo para el sobretor. Voy aquí. Dámela. La pusieron más difícil. Pero completamos ahí. Se está viendo excelente. O sea, lo que teníamos miedo era la defensa. Y ella lo está haciendo. Lo está haciendo. Pero con el bate... También se está viendo bien con el bate. Atrás. Vamos. Yo no sé cómo tú estás early con ese bultutón que tú tienes. ¡Velo ahí! Patazo por el enfield. Perfect, perfect. Que no se va. Pero venga acá, mujer de Dios. Y eso. Un aplauso. Un aplauso al chat. Un aplauso para el público, mi gente. Un aplauso. Su primer hit fue un perfect. Tenemos que trabajar en el poder. Tenemos que trabajar en el poder y en la velocidad. Pero... Tuvo que mandarla allá atrás para llegar a la segunda base. Con ese bultutón que tiene. Miren ahí. La repetición. Batazo grande, pero grande, señores. Qué belleza. Yo creo que ya no tenemos presión. Hemos jugado defensa. Hemos dado nuestro hit. Lo que nos falta es el honrón. Y ya. Ya después de ahí, ya se va a soltar, yo creo. Él va. ¿Qué tú estás haciendo? Ahí se va a soltar. La velocidad. Speed. Se robó la tercera, señores. Le robó la tercera base al... Creo que fue el cerotón que tiró para primera. Increíble la velocidad de esa tipa. Increíble. Nunca la vieron llegar. Nunca la vieron pasar para tercera. Nunca. Nunca. Estamos perdiendo por dos. Al dos out. Rollingcito por tercera. Retirado. Pero bueno. Por lo menos llegó nuestro primer hit. Vamos a ver si en la siguiente oportunidad podemos ayudar al equipo ahora. Ay, si se usaba un honróncito. Vamos a ver. Se le vieron los... Opro lo cogió personal. Ella se enojó. Wow. A ver qué color era. Dujía ha jugado en buena defensa. De frente a mí. La tenemos aquí. Mira, segunda. No. Lo cancelé. Eso no es rol. Eso no es rol. Yo hice la jugada. Eso no es rol. Le di dos veces al triángulo. Le di dos veces al triángulo. Pero. Wow. El primer juego de la traca. La traca Rodríguez se va de cero. Bueno, de uno de cuatro. Y... En la defensa tuvo excelente. Aunque le dieron un rol. Eso no fue rol de verdad. Vamos a ver. Cómo le va a... Cambrough. Ven a batear. Al corredor en primera. Dos outs. Para mí. Va a ver. Ahí. Wow. Qué rifle. Tiro al segunda base. Papi. Digo, mami. Tienes que ponerla por abajo la bola. Por abajo. Así no. Casi tú lo matas. Casi tú lo matas. Eso de todo. Es que lo change up. Recta 93. Que él no la vio pasar. Y todavía seguimos. Viendo recta. Bueno, el manillo no está muy feliz con nosotros. Wow. El manillo dijo. Y ese es mi cuarto bate. Tranquilo, baby. Tranquilo. Tranquilo. Que es mi segundo juego. Déjame tranquilo. Wow. Batiendo Kimbrough again. ¿Algo aquí? Al short de todo. Uy. Rápido. Wow. Qué doble play acaba de pasar. Uy. Definitivamente está más fácil tirar en el juego. Ey. 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 No me agarré así. No me agarré a mi esposa así. Y ese fresco. Esto va a ser. Esto va a ser muy personal, mi gente. Porque estos hombres son muy friendly. Son muy friendly. Wow. Qué jugada. No le importó que era una mujer allá. Se la sacaron de la segunda base. Pero ahí. Tu segundo gi. Oh. 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 Tú estás loco. Tú estás loco. Así que se empieza. Al dos gi ya. Al dos gi ya. Lo que no hicimos en tres juegos. Lo habíamos hecho en dos. Vamos arriba. Jugamos. Defensa. De guante de oro. Y bate. No sé. The body champ. Patazo. La tiene el pinche. ¿Podrá llegar? Sí. Lo retira en primera. Al dos out. Todavía el corredor en segunda y tercera. Vamos a ver si logra el equipo de nosotros anotar. Anotar. Tú sabes que yo soy tan rápida que si tú das un hito aquí en el infío yo anoto. Tú a ver. Pero ahí. Vamos pa' home. Vamos pa' home. Vamos pa' home. Vamos pa' home. Llega. 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 Tira. 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 La velocidad. Speed, baby. Tú nunca has tenido un chance. Tú nunca has tenido un chance de agarrarla. Nunca tuviste un chance. Vamos a verla de nuevo corriendo. Enséñamela de nuevo corriendo. Vamos a ver. Mírenla ahí. Pero. Wow. Es rápida. Con todo que tiene eso atrás. Es rápida. Parece que no quieren que yo le conecte un jorrón a ella. Ahí está. Llega. Por lo 326. Vamos a ver si puede llegar a segunda. Tú eres por segunda. Va por segunda. Oh. Speed. Esa mujer demasiado rápida. No pueden con ella. La más rápida. Ey. Ey. Va a volar. Va a volar. Yo le dije. Velocidad. Velocidad, güey, gente. Mira la speed. No hay nadie más rápido que esa mujer. Con todo lo que tenía atrás. Ahí llegó safe. Vamos arriba. Nos robamos la segunda. Vamos. Rebótala. Rebótala. Vamos. Vamos. Llega. Llega. Tira. Safe. 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 No nos tocó. No nos tocó. Tentor diciendo que esa mujer es demasiado rápida. Demasiado rápida. Yo le iba a decir mi primer hit porque yo la mujer más rápida del juego. No sé cómo le hizo Fab. Sigue. Tres y dos. Tres y dos. Sigue peleando la mujer. Vamos arriba. Patazo a él. Tente el fin. Y eso será creo que todo de hoy. A menos que no tenga una oportunidad de fidiar. Pero increíble el juego que la traca ha tenido hasta ahora. Oye lo que nos dijo que no fue el mejor juego de nuestra vida. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Señores, ahí lo tiene. Jugamos dos juegos. Jugamos dos juegos. Señores, jugamos dos juegos. En el primer juego conectó su primer hit. Jugó excelente defensa. Que eso era lo que nos tenía un poco preocupados. Y en nuestro segundo juego que estábamos buscando el home run no pudimos. Pero todavía se atrevió a conectar dos hits más un doble. Ayudando al equipo a su primera victoria. Yo creo que nos fue muy bien para nuestro debut. Y como siempre, si les gusta este video, recuerden de suscribirse. Activa la campanita. Vamos a mandarlo saluditos. Anonymous. Activo. Saludo para Anonymous. Saludo para el nene. Está activo. El user. Activo. Saludo para ti. El Derek que dice El Maduro. Activo. Saludo para ti. Gracias por seguir apoyando. El Majerete Gaming todavía está apoyando, mi gente. Saluditos para el Andy Gaming. Saludo para ti. Gracias por el apoyo. Papi Chancleta que dice La traca es un Rexos for life. Ya tú sabes. Pedro dice La traca próximamente MVP y guante de oro. Posiblemente. Posiblemente. El Movi. El Movi dice Hola. Hola. Gracias por apoyar. Gracias por apoyar. Bueno. Y eso fue todo por el mi gente. Como siempre digo. It's your boy you on. And I'm out.